3. Tratamiento. De la crisis con cualquier benzodiazepina y técnicas para el control de la hiperventilación. Preventivo. Es decir, tratamiento de fondo del trastorno. Antidepresivos. En las primeras fases se asocian ansiolíticos hasta que se cumpla el periodo de latencia de respuesta de estos. Conviene que diferencies esta identidad de la anterior. Este es un trastorno de ansiedad crónica caracterizado por un estado de nerviosismo y preocupación mantenidos con múltiples síntomas somáticos acompañantes. Cefalea o dolores por tensión muscular, sensación de nudo epigástrico, etc. El tratamiento debe combinar psicoterapia y farmacoterapia. Antidepresivos. Benzodiazepinas en tandas cortas por elevado riesgo de abuso. El trastorno obsesivo-compulsivo, inicio insidioso, finalmente caracterizado por la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos, imágenes, intrusivos, parasitarios, que reconoce como absurdos y producen malestar. Los temas más habituales son los de contaminación y los de duda. Ver tabla. Compulsiones. Actos motores o mentales que el sujeto siente necesidad de hacer como respuesta a la obsesión, aunque los reconozca como absurdos. La resistencia a las compulsiones produce ansiedad, que disminuye al llevarlas a cabo. Curso crónico, con fluctuaciones y tendencia al empeoramiento en situaciones estresantes. Fíjate en los factores pronósticos de la siguiente tabla. Comorbilidad asociada. Recuerda trastornos por TICS, trastornos somatomorfos, hipocondría, dismorfofobia y trastornos del control de los impulsos, ludopatía, cleptomanía, tricotilomanía. Tratamiento combinado de psicoterapia, de tipo cognitivo-conductual y farmacoterapia antidepresivos de perfil serotoninérgico, ISRS o el antidepresivo descrito como clásicamente más eficaz, clorimipramina, antidepresor tricíclico de predominio serotoninérgico. En casos resistentes puede estar indicada la TF o la psicocirugía. Los síntomas somáticos pueden estar presentes en muchos trastornos psiquiátricos. Cuando no se objetivan hallazgos concluyentes en las pruebas complementarias que expliquen los síntomas, cabe diferenciar, controla voluntariamente los síntomas, con una motivación psicológica, por ejemplo, necesidad de sentirse enfermo, de ser atendido, trastorno facticio, con una motivación legal o económica, por ejemplo, lograr pensión, librarse de una condena, simulación, no es un trastorno. No controla voluntariamente los síntomas, producción inconsciente, asociados a otros trastornos psiquiátricos, depresión, esquizofrenia, trastornos de ansiedad. Constituyen el núcleo del trastorno, trastornos somatomorfos. Si se caracteriza por síntomas subjetivos somáticos, trastorno por somatización, síntomas de múltiples áreas, trastorno por dolor, solo dolor. Si se caracteriza por miedo o preocupación excesiva, en torno a mínimos síntomas o signos. Trastorno dismórfico o dismorfofobia, preocupación por un defecto físico. Trastorno hipocondríaco, miedo a tener una enfermedad. Si se caracteriza por signos o síntomas neurológicos, ya sean motores o sensoriales, por ejemplo parálisis, pseudocrisis comiciales, cegueras, con incongruencias en la exploración. Trastorno conversivo. Estos trastornos destacan por características que te ayudarán a identificarlos. Fíjate en la tabla. Los episodios coinciden con un factor ambiental, por ejemplo, problema familiar, y repercuten habitualmente en la obtención inconsciente de un beneficio. Primario, por ejemplo, evita enfrentarse al estresor. O secundario, por ejemplo, obtención de la atención del entorno. Se trata de episodios agudos que remiten espontáneamente o tras la sugestión o la administración de un placebo. Sin embargo, se asocian a trastornos de personalidad, sobre todo histriónica. Las sustancias de abuso se pueden clasificar según su mecanismo de acción sobre el SNC entre depresores, estimulantes y alucinógenos. Si eres capaz de memorizar esta figura, te resultará fácil deducir los síntomas que se pueden observar en las intoxicaciones de cada una de estas sustancias. La dependencia es un patrón desadaptativo prolongado, mayor de un año, de consumo de una sustancia, con varias de las siguientes consecuencias. Tolerancia, necesidad de mayor dosis para alcanzar los mismos efectos. Abstinencia, síndrome específico con síntomas físicos y o psíquicos que aparece tras el cese del consumo y que desaparece con el reinicio. Consumo durante más tiempo o cantidad de lo deseado. Incapacidad de interrumpirlo incluso siendo consciente de los problemas psíquicos y físicos que genera. Deterioro sociolaboral secundario. El abuso o consumo perjudicial es también un patrón desadaptativo prolongado de consumo que no llega a cumplir los criterios de dependencia. Entre los factores que condicionan al alcoholismo recuerdan no sólo factores psicosociales, sino también genéticos. Distinguimos dos tipos de alcoholismos. Primario, cuando precede a otro trastorno psiquiátrico, con patrón de consumo excesivo regular, ingesta diaria, toleran grandes cantidades, rara embriaguez, más riesgo de dependencia, o irregular, ingestas episodicas de grandes cantidades, frecuente embriaguez, más riesgo de intoxicaciones graves, pero menos riesgo de dependencia. Secundario, consecuencia de una enfermedad psíquica, depresión, ansiedad, psicosis, uso del alcohol como ansiolítico. Recuerda que los niveles de consumo a partir de los cuales se ha demostrado que el consumo de alcohol es perjudicial son más de 25 gramos por día en mujeres y más de 40 gramos por día en varones. No olvides los marcadores bioquímicos del consumo excesivo de alcohol que nos pueden orientar en un caso clínico. Elevación de VCM, alta especificidad pero poca sensibilidad. En muchos bebedores no se eleva. Elevación de GGT, alta sensibilidad pero poca especificidad. En casi todos aumentada, pero existen otras posibles causas, por ejemplo, toma de determinados fármacos. Elevación de CDT, prueba poco extendida aún, pero resulta altamente específica y sensible. Son múltiples los trastornos asociados al consumo de alcohol. Por consumo agudo, intoxicación típica, intoxicación idiosincrásica, con agresividad, alteraciones de conducta y amnesia lacunar asociada del episodio, igual palimpsesto. Por consumo crónico, los más importantes de cara al examen, encefalopatía de Wernic por déficit de vitamina B1, tiamina. Clínica aguda. Característicamente se precipita al administrar glucosa al alcohólico crónico, que va evolucionando en el siguiente orden. 1. Trastorno ocular. Lo más característico, parálisis de mirada lateral, afectación de ambos rectos externos. 2. Ataxia. 3. Encefalopatía. Puede evolucionar a síndrome Korsakoff, amnesia anterógrada, imposibilidad para elaborar nuevos recuerdos, más probabilidad de aparición cuanto más se demore el tratamiento. Tratamiento. Tiamina. La recuperación se produce en idéntico orden. Otros trastornos por consumo crónico de alcohol. Trastorno psicótico inducido por alcohol. Alucinosis alcohólica. Por aumento más frecuente o cese del consumo. Clínica. Alucinaciones auditivas angustiantes. Insultos. Contenidos sexuales. Aparecen sin que medie disminución de conciencia, como ocurre en las alucinaciones que se pueden encontrar en el delirium tremens. Si progresa pueden aparecer delirios. Desaparece juicio de realidad y otras alucinaciones. Tratamiento. Abstinencia y neurolépticos. La abstinencia por alcohol produce temblor, hipertermia, hiperactividad autonómica, insomnio. Delirium tremens. Igual. Síndrome confusional por abstinencia alcohólica. Síndrome confusional. Disminución de conciencia y nivel atencional. Desorientación. Que puede acompañarse de alteraciones sensoperceptivas, alucinaciones visuales, típicas microzopsias, bichitos por las paredes. Delirio ocupacional. El individuo se mueve tal cual estuviera en su trabajo, por ejemplo, como picando el suelo. Alteraciones vegetativas. Fiebre, taquicardia, sudoración. Riesgo de convulsiones tónico-crónicas generalizadas. Marcadoras de gravedad. 10 a 20% mortalidad sin tratamiento. Tratamiento del delirium tremens. Soporte más benzodiazepinas. Neurolépticos. Preferiblemente evitarlos. Pueden disminuir el umbral convulsivo. Magnesio para prevención de crisis. No precisan tratamiento anticonvulsivo de mantenimiento. Tratamiento de la dependencia enólica. Ambulatoria, excepto casos graves y siempre en centros especializados. Desintoxicación. De cara evitar o aliviar la abstinencia. Benzodiazepinas u otros sedantes. Por ejemplo, clometiazol. Puede durar apenas una o dos semanas. Deshabituación. Evitar benzodiazepinas. Riesgo de abuso. Interdictores. Disulfiram, antabus, o cianamida, colme. Producen malestar con la ingesta de alcohol. Tratamiento anticravin, antideseo, naltrexona y acanprosato. Durarán meses, años. En la siguiente tabla tienes un conciso resumen de las alteraciones que caracterizan a la intoxicación por opiáceos y al síndrome de abstinencia. No olvides que las alteraciones pupilares pueden darte la clave en un caso clínico. El tratamiento del consumo de opiáceos se resume así. Intoxicación. Naloxona. Antagonista puro. Su antídoto. Desintoxicación. Prevención del síndrome de abstinencia. Siempre en centros especializados. Con metadona. Con tratamiento sintomático. Deshabituación. Con metadona. Programas sustitutivos. Reducen las complicaciones médico-legales del consumo de opiáceos. Con naltrexona. Menos exitoso. Requieren más motivación. Más contraindicaciones. La cocaína es una droga estimulante. Recuerda la clínica que caracteriza a su... Intoxicación. Euforia. Elevada energía. Bruxismo. Y movimientos estereotipados. Midriasis. Elevación de la tensión arterial. Taquicardia. Hipertermia. Casos graves. Crisis hipertensiva. Convulsiones. Muerte súbita. Abstinencia. Cuadro de perfil depresivo con elevado craving. Deseo de consumir. Tanto la anorexia como la bulimia se caracterizan por una excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal. Sin embargo, no olvides que lo que caracteriza a la anorexia es un marcado bajo peso, IMC, menor de 17,5, con un miedo irracional a engordar, más amenorrhea, por alteración del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal. Por otro lado, lo definitorio en la bulimia es el descontrol impulsivo sobre la comida, con atracones alimentarios seguidos de conducta compensatoria, vómitos, flaxantes, ejercicio físico. En la bulimia puede existir bajo peso, no tan pronunciado como en la primera, pero lo más habitual es el normopeso o el sobrepeso. Así, en una mujer con miedo a engordar, excesiva preocupación por su silueta, con un IMC, menor de 17,5 y amenorrhea, que realiza además atracones y vómitos compensatorios, seguirá considerándose el diagnóstico de anorexia, de tipo compulsivo-purgativo. ¡Gracias! ¡Gracias!